Un total de 2.130.000 unidades de cigarrillos decomisó la policía contra el fiscal del Ministerio de Hacienda en Paso Canoas por presunto contrabando. Este hallazgo fue posible gracias a una denuncia ciudadana que alertó a este cuerpo policial sobre una bodega donde se mantenía almacenada esta mercancía. Los cigarrillos quedaron a la orden de la autoridad competente una vez finalizada la investigación. En el ministerio indican que la colaboración de la ciudadanía es fundamental para enfrentar estos actos delictivos que tanto afectan las finanzas del país. Por eso recuerdan a la población que el Ministerio de Hacienda tiene a disposición en su página web www.hacienda.go.cr. Denuncie ya y el número telefónico de la Policía de Control Fiscal 2539 68 00 para la recepción de denuncias.